Música Bueno, para aquí es donde nos encontramos, en la sala de biovigilancia. Es el sistema que tenemos para monitorizar a los ejemplares que tenemos en el centro de cría. Es un método no invasivo, no molestas a los animales y obtienes mucha más información que si tuvieras en los cercados con ellos. Lo que se hace es un escano horario de todos los ejemplares que se encuentran en el centro. Para luego hacer estudios etológicos, posibles problemas sanitarios que tengan los animales. Y después en función de la época del año en la que nos encontremos, nos fijamos en un aspecto concreto del comportamiento del lince. Ya sea la época del celo, los partos, el desarrollo de los cachorros o el entramiento de reintroducción que hacemos cuando se está preparando para su liberación en el medio natural. Música 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 Música